Muchos amigos no estarán con nosotros en esta Navidad, muchos amigos se han marchado, muchos familiares se han marchado, pero ellos vivirán en nuestros corazones, así que no estarán físicamente, pero espiritualmente estarán con nosotros. No hemos vivido un año normal, es muy diferente, pero este año nos ha enseñado a verdaderamente convivir con la familia. Hoy conozco más las virtudes de mis hijos que los defectos que les achataba. Hoy conozco más a mi esposa, hoy conozco más a mi madre. Hemos aprendido a vivir de una manera diferente y creo que debemos de valorar y de reflexionar lo que hemos vivido a través de esta pandemia. Sigámonos cuidando, llevando a cabo las medidas necesarias para evitar que el contagio llegue a nuestros familiares. Recuerden que aunque te haya dado el coronavirus, puede volver a dar. A Santa ya le dio el coronavirus. Yo les recomiendo mucho que se cuiden, que cuiden a los niños. Yo les deseo una feliz Navidad y un próspero año 2021. ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad!